¡Hey! ¿Con los sniperes cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy por fin les traigo un truco muy bueno o más que nada un combo de habilidades que te ayudará a subir a gran maestro Yo sé que últimamente para subir puntos en Free Fire es lo más fácil del mundo Pero para subir a gran maestro sí está muy complicado Y es que a veces aparecen unas ratas que traen combos de arma donde terminan equipando como 400 de vida a sus perros En verdad se pasan de lanza y yo no había encontrado un combo de habilidades que le pudiera competir a eso Porque prácticamente te terminan reventando el hocico bien fácil Pero como ya saben salió un nuevo personaje que se llama Kyrox y en verdad está demasiado chetado Así que espero estén preparados para ver este combo de habilidades Y si lo usan por favor coméntenme que tal les fue Pero pues bueno antes de enseñarles este combo ya saben que me pueden apoyar con su like Vamos por una metita de 5000 likes el día de hoy Les voy a dar 3 segundos para que dejen su like 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Eso es todo hermano! También si no están suscritos al canal pues suscríbanse No pasen nada, tú pícale ahí en suscribir y ya Y también muy importante, comparte este video con todos tus amigos para que también vean este combo de armas y lo terminan usando Y pues bueno ahora sí, sin nada más que decir ¡Vamos con el video! Y ahora sí, ya estamos aquí en el FIFA Y tengo equipado en este momento al nuevo personaje Kyrox que Dios mío está rotísimo La verdad que ni siquiera quise cambiar de outfit porque quiero usarlo tal y como es, tal y como viene Así como nos vamos a la sección aquí de las habilidades Y nos vamos a estar utilizando a Kyrox, obvia, a Kyros, Dios mío, Kyrox se llama hermano Ni siquiera me sabía bien su nombre Bueno este personaje tiene dos modos prácticamente como si fueran dos habilidades Que uno de ellos es el modo defensivo donde desde que nosotros entremos a la partida se nos va a estar llenando el EPE al máximo Y también tiene el modo asalto donde tú vas a estar reventando a los enemigos así les disparas al chaleco y eso lo rompes en dos segundos Porque prácticamente lo que hace es infligir más daño a la armadura Por segundo personaje nos vamos a ocupar a Orión porque ya saben que con Kyrox vamos a llenar el EPE Y con Orión vamos a poder reventar, nos vamos a convertir prácticamente en una bola gracias al EPE que nos va a dar Kyrox Entonces yo siento que este clomo va a estar muy rato la verdad pero prácticamente te va a ayudar a subir a Gran Maestro Rateando, rateando yo sé pero aquí no pasa nada Por tercer personaje nos vamos a estar equipando a Miguel que muchos ya saben cómo funciona Miguel este Creo que fue el segundo personaje que salió en Free Pues bueno cada que derribiemos a un enemigo nos va a llenar el EPE también que eso nos va a ayudar demasiado con el Orión Y por último vamos a estar utilizando a Luna que aquí también nos va a estar ayudando Kyrox porque recuerden Kyrox revienta las armaduras en tres segundos o menos Y con Luna cuando le disparas a un enemigo se aumenta la velocidad de disparo al 8% Entonces imagínense hermano tú los vas a reventar en un segundo A esos carros prácticamente los vas a dejar sin nada los vas a dejar en la ruina Pero eso sí esperemos que no llegue alguien de tu escuela y te lo termine robando porque hasta yo me emperraría demasiado Así que bueno espero que me hayan entendido muy bien porque a veces yo ni siquiera sé explicar O sea creo que yo no me entendí todo lo que dije Pero vamos a meternos a una partida de clasificatoria y probar a ver si todo lo que les dije no fue mentira Porque espero que eso no suceda hermano Ahora sí llegó la hora de la verdad hijo de su madre no saben con quién se mata no saben quién ha salido de la partida No otra madre no si cayó mucha gente Aguántenme aguántenme un segundo Ya agarré arma No te pasen te lanza Hola buenas tardes Dios mío Dios mío tengo gente para aquí Aguanten no manches no puedo hacer Uy Ay perdón cámelo por favor No 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 voy apretando las nalgas voy apretando las nalgas Allí no están detrás de mí Ok ok aguántale a estos perros que quieren que los agarra mochilazos o que pez De plano no encontré ningún arma por aquí en la partida hermano Me tengo que pelar antes de que me quiebren a los hijos Me meto aquí a la casa de los hijos y a pedo Ay pedo Un arma un arma no un arma Buenísima Ahora sí Hijo de toda tu madre Dime un segundo Tenemos gente por derecha Y gente aquí en izquierda ¿Será que nos ve? Vamos 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 ¡Para piso de madre! Voy a llegar a piñar ¡Jijijiji! ¡No le puedo! ¿A ver podemos estar en modo asalto? Dime un segundo Yo me encargo de este perro Sigue disparando hijo de tu madre ¡Piñola el éxito! ¡Aquí viene uno! ¡No! Asesinato doble ¡Ay ma! Ok ok Tenemos gente por atrás Dios mío Dios mío Hasta el momento no ha sido necesario Ocupar la habilidad Ocupar la habilidad 100% El enemigo a la vista Ok 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 Yo creo que sí la armamos Ahí ya tenemos Seventen en fuera Traemos escala en 2 Pero por aquí hay más gente No sé dónde están Hola buenas tardes No veo yo perros No veo gente No veo gente Según yo Miren aquí hay un perro ¡A la madre! Le partí todo el chalenco mi loco La zona está 30.49 ¡No se ve! ¡Uy! ¡Pero valdadí! Aquí hay recursos Ok ok Miren Le voy a evitar con esto ¡A la su madre! ¡Si miedo al éxito! ¡Si miedo al éxito! ¿Quién se vuél no? ¡No! ¡Pues de todo, madre! ¡Ya llevo a caja! ¡Vamos! ¡No, esta sí funciona, mi loco! ¡Esta sí funciona! ¡Eh! ¡Se me bucleo el Minecraft! ¡Su pinche madre! ¡Nos pasamos de lanza! No, 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 yo siento que sí. Eso fue incómoda habilidades. A ver, vamos a comprar otra lista de eliminación para ver si tenemos gente por aquí cerca. Y toda su madre, esos perros están en fin. Pero miren, chequense. Se nos cargó el EP al máximo. Y lo reventamos de una con el Orión. No, no, no. Puede ser que sea un combo de habilidades muy rata, la verdad. Pero lo ocupamos aquí para subir a Gran Maestro. Miren, ahí vienen estos perros de Factory. ¡Ya están disparando! ¡Pues de todo, su madre! ¡Hola, buenas tardes! ¡Déjense venir, perros! ¡Yo traigo el Orión al máximo! ¡Enemigo a la vista! A ver, me voy a subir al segundo piso. ¿Subimos al segundo piso de uña? ¡De aquí sí los veo! ¡De aquí sí los veo! ¡Ay, perro! ¡Nos volamos a los cientos! ¡Nos volamos a los cientos de pincho, cabrón! Miren, a este puede ser que sí me lo huele, eh. ¡Ay, perro! ¿Les llegó más gente o qué pe? ¡No manches! ¡Pues bueno! ¡Yo no puedo gastar con dos balas ahorita mismo! ¡Porque solamente traigo 67! ¡Solamente traigo 67! ¡No sé cómo hacerle a Kill, mi loco! ¡Y pude todo a su madre! ¡Esos perros solamente saben bugear! ¡A ver! ¡Vamos a hacerle a 30.49! ¡Chingo 5 paredes! ¡Chingo 5 paredes! ¡Vamos por esas paredes, bro! ¡No! ¡Y es el mío el éxito! ¡Nacimos para el Richard de la picha madre! ¡Dios mío! ¡Bueno! 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 ¡Solamente queda este porro! ¡Ahora sí, hijo de toda tu madre! ¡Ya te cargó el callazo! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Vamos! ¡Buenísimo! ¡No! ¡Muy afuera! ¡Ok, ok, ok! ¡Voy a ir a comprar otra lista de eliminación! ¡Me hacen falta 200 pesos! ¡Pero no se preocupen! ¡Ahorita pasamos por la tiendita, doña Peros! ¡Me la voy a saltar, hermano! ¡Solamente traía 33 de balas! ¡Necesitamos conseguir también un poquito más! ¡Porque si no, este ya valió cacahuate! ¡A ver, a la pinche madre! ¡Doña Pulga! ¡Doña Pulga! ¡Tiene un perro saltándole ahí! ¡Vamos! ¡Palo y! ¡Vamos! ¡Pues cañito! ¡No, no, por favor! ¡Esta compa creo que alcanzó a revivir, eh! ¡Si no mal recuerdo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ya compré la lista de eliminación! ¡Aguárteme! ¡Voy a comprarme mi última chip! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Andamos mamadísimos! ¡No me fallas técnicas! ¡A ver! ¡A ver! ¡Pero antes de eso! ¡Agarramos para cargarnos! ¡Eh! ¡La habilidad de Orion! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No me fallas tanto! ¡No me fallas tanto! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Esta hace poco más de popó! ¡No manches! ¡Pobre hijito de Japón! ¡Ahorita mismo me sentó muy mal para ellos la verdad! Creo que fuimos muy crueles Ni siquiera podemos usar la habilidad No manches, otra vez me está bajando el EPE No lo puedo creer, mi loco Es la única contra que le veo ¡Oh, madre! Tenemos gente por aquí, mi loco Ok, es la única contra que le veo A este congrito, pero seamos sinceros Todo esto es barbaro ¡Ajudo el airdrop de defensa! ¡Ajudo el airdrop de defensa! ¡IMPARABLE! ¡Dios mío! ¡No, pero esto está en el puerto! ¡Aguártelo, aguártelo, aguártelo! ¡Aguártelo, no, no! Por favor, buenísima ¡Ya te cargas el pelo a este perro! ¡Vamos! ¡Pelali, pelali! Ok, 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 jala que acabas de mi loco ¡No! ¡Mi jefe ya está bajando de nuevo! Ok, tenemos más gente por atrás Hay que andar con sus caperuzos en este momento Creo que hay un perro Ah, no, pensé que estaban abriendo el aire Pero ya vi que no Muy bien, muy bien, recargamos Están 100% y llevamos 7 kills En este momento Puede ser que sí lo ganemos, no lo tardes Hola, buenas tardes, ¿hay gente por aquí? Objetos interactivos aquí ¡Ay, pedo! ¡Aquí está el perro malo bueno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! Ok, 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 estamos en zona, eh Estamos en zona en este momento Miren, hay un hijo de su madre que está en la piedra Hay un hijo de su madre que está en la piedra en este momento ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ay, patinamos la buena, chicos! ¡Vámonos, vámonos para la pinta madre! ¡Párate, mi loco! ¡Párate, mi loco! ¡Vámonos para la pinta madre! ¡Vámonos para la pinta madre! ¡Buenísima, bros! ¡Buenísima! ¡Te estás parado durísimo! ¡Esta pinta me invité! ¡No, Dios mío! ¡Lo estamos haciendo muy bien! ¡No, Dios mío! ¡No se pierde arriba en la pinta! ¡De una, de una, de una! ¡De una! ¡Se va a atacar a la pincha madre! ¡Dios mío! ¡Otra vez se me desconecté! ¡Esto no puede ser posible! ¡Mira, mira! ¡Vamos a activarlo bien! ¡Sí! ¡Se llegó la bola del grande! ¡No, no, no! ¡Qué gran combo! ¡Qué gran combo, hermano! ¡No te pases de lanza! Ok, ok, yo creo que sí la hacemos ¡Esta partida puede ser que sea en nosotros! ¡Ya está cargando de nuevo el lente! ¡Creo que es importante! ¡Nos alcanza la p... ¡Hola, buenas tardes! ¡Enemigo a la vista! ¡Temos salido por ahí, hombre! ¡Enemigo a la vista! ¡Dios mío! Creo que acá hay un granero ¡Está contando uno contra el muro! ¡Y yo lo voy a atacar los maestros del piso! ¿Cómo? ¡Uy! ¡Traigo la salida! ¡Traigo la salida! ¡Traigo la salida! ¡Traigo la salida! ¡Sígueme! ¡Es un perro, eh! ¡Hola, buenas tardes! Ok, ok, creo que es tipo eso ¡Pueden traer para derribirse! Racha de asesinatos ¡No! ¡Sí, sí! ¡Traigo la salida! ¡Traigo la salida a este perro! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, la p... ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué pedo! ¡Ay, qué pedo! ¡Qué me despopó! ¡No, no! ¡No puede ser cierto! ¡La habíamos hecho muy bien y todo fue mi culpa, hermano! ¡Me confió demasiado! ¡Me confió demasiado! Es que, siéndoles muy sincero, yo no sé utilizar mucho el Orión, entonces, pues, valió un poquito cacahuate, pero la habilidad, bueno, el combo funciona.